Ubrique ha dado el pistoletazo de salida a la feria bajo la piel, una cita para mostrar y compartir todas las bondades de la localidad a las personas que visiten el municipio desde el 21 al 24 de marzo, un evento donde se podrán en valor los maestros artesanos que fabrican las piezas de lujo para las marcas de moda más importantes del mundo. La feria dará a conocer lo que hay bajo la piel de los maestros artesanos y los trabajadores que componen tanto la industria de la piel como otros sectores que estarán representados en más de 30 stands en el casco histórico del municipio. La consejera de empleo de la Junta Andalucía, Rocío Blanco, ha sido la encargada de abrir la feria en la localidad serrana desde el emblemático convento de Capuchinos. Para nosotros ya digo que es un enorme honor estar hoy aquí porque además la piel creo que es la mejor carta de presentación de Ubrique y casi de Cádiz, si me apuran. Desde luego el bagaje que tiene esa calidad de la piel, ese pasar de generación en generación innovando, creo que es la mejor manera de poner en valor esta tierra que además es motor de generación de empleo y de riqueza. No en el 5,5% de todas las empresas de la piel están aquí en Ubrique y suponen casi el 40, el 50%, el 48% de todo el empleo que se genera en la piel en Andalucía se genera aquí en Ubrique. Pero más allá de empresas y más allá de empleo, creo que hay que poner en valor el trabajo de los artesanos que puntada a puntada y también con mucha innovación hacen posible que hoy Ubrique esté contando con letras mayúsculas a nivel nacional y por qué no también a nivel internacional. Junto con Prado del Rey, con Benocaz y con El Bosque, Ubrique tiene pues la mayor concentración de puestos artesanos en concreto, más de 45 empresas artesanas, lo que hace que sea considerada zona de interés artesanal. La consejera ha ensalzado el papel de Ubrique en la provincia, siendo uno de los municipios que más riqueza y empleo aportan tanto a la provincia de Cádiz como al resto de Andalucía. Uno de los municipios con más artesanos que va a mostrar durante los próximos días los principios del pueblo, como la constancia, el trabajo y la ilusión, como así lo manifestaba el propio alcalde ubriqueño, Mario Casillas. El regidor serrano hacía hincapié en el trabajo que ha desarrollado tanto el equipo de gobierno como el resto de colaboradores para sacar adelante una feria que hace unos meses era imposible de imaginar. Sé que hoy, o en estos días en Bajo la Piel, vamos a representar lo que son los principios del pueblo de Ubrique, que es trabajo, ilusión, constancia, a veces lágrimas, pero sobre todo sueños que se pueden cumplir. En la feria Bajo la Piel estarán abiertos más de 30 empresas relacionadas con artículos de piel donde se podrán adquirir de forma directa, además de otras empresas del municipio para mostrar el tejido empresarial que vertebra el empleo en el municipio. Por otro lado, en la jornada de ayer se realizó el tradicional concurso de gañotes, se reconoció la labor del periodista ubriqueño Modesto Barragán y se inauguró la nueva plaza del Rodezno dedicada a la mujer petaquera.